Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Soy el mayor Fabricio Viveros, piloto del helicóptero UH-60 Ángel de su Fuerza Aeroespacial Colombiana, que en las últimas horas realizó el traslado a aeromédico de un menor de tres años, que había sufrido mordedura de alacrán desde el municipio de Guapi hasta la ciudad de Cali. A pesar de las malas condiciones meteorológicas que se encontraban en ruta, fue posible entregar este menor con signos vitales y estable al personal sanitario en la ciudad de Cali. Es así como su Fuerza Aeroespacial Colombiana continuará desplegando todas las capacidades para salvaguardar la vida de cualquier colombiano que lo requiera en todo el territorio nacional. Mi nombre es Nelson Tobar González, pertenezco al resguardo en llena Nueva Bellavista del municipio de Guapi, Cauca. El incentivo que estoy aquí en Cali fue por un niño que le picó un alacrán al niño mío y no tenía cómo sacarlo y la fuerza aérea espacial. Con el apoyo de ellos pudimos sacar al niño y por el momento está bien. Y la verdad le doy la mil maravillas y la mil gracias. Por él está con vida mi niño, gracias a Dios. Y me están dando el apoyo que la verdad no lo tenía aquí en Cali, porque la verdad nunca he tenido un familiar aquí y ellos me están colaborando con todo el amor que ellos se merecen y así será, gracias a Dios lo va a recompensar a ellos.